Ya estamos de vuelta en Reflejos de mi Estado y bueno, hoy nos toca mover el bote, hoy nos toca agitar el alma, nos toca el deporte, que nos encanta el deporte, movernos, el fitness, chala, la, la, la. Bueno, pues por fin vamos a poder quemar muchas calorías con poco tiempo agitando el bote, pero ¿quién más nos lo podría enseñar si no es Livia solamente? Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Ya estamos de vuelta y Lidia, pues bienvenida a Reflejos en mi sala. Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Cómo estás Lidia? Miren, ustedes tal vez digan, bueno, ¿por qué estoy tan emocionada? Bueno, porque Lidia y yo somos amigas de hace 80 mil años. No, 80 mil no, 20. 20, 20, no somos tan grandes. ¿20? No, pues, 2006. ¿2006? Como 13 años. 13 años, 13 años y estoy muy contenta de tenerte acá. Y además bien padre porque amigas también del deporte, siempre haciendo... Haciendo, brincoteando, brincoteando. Y de hecho, me llama mucho la atención que hayas elegido esta disciplina porque, bueno, Lidia siempre ha sido súper sensual. O sea, Lidia, desde que la conocí, antes de que des más de hablarle, yo decía, esa chava es súper sensual. Esa chava la veo y emana sensualidad. O sea, yo no sé, pero así siempre es como... y todo el mundo nos quedamos así embobados con Lidia porque maneja ese estilo. Y entonces qué padre que ahora no solo lo manejas, sino que lo compartes con otras personas. Sí, sí, es lo padre de esta disciplina que se llama twerk. Hay twerk coreográfico, twerk fitness. Son diferentes porque uno, pues, es como para armar coreografías y el otro es como para ejercitarte. O sea, más enfocado como a la parte del fitness. Ajá. A hacer ejercicio. Ajá. Y el otro es como para... Y el otro es más como para... como de exhibición, ¿no? De exhibición, de show. Entonces está... las dos cosas están muy padres. Ay, pero está genial. Oye, pues me encanta porque muchas veces ven este género, este tipo de disciplina y dicen, bueno, es como el perreo. Pero ahorita quiero que nos platiques un poco cuál es la diferencia porque dice que tiene influencias de danzas africanas. Sí, sí, tiene exactamente justo eso. Tiene influencia de danzas tribales africanas y un poco también como de hip hop y de... O sea, como es una fusión de varios estilos de danza que ya generaron como que este en específico que es twerk y hay dancehall que es parecido. Y el afro-twerk que es más como... más como... como un poco más con la influencia de... sí, de África. Ok. Y entonces... ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿se mueven diferente? Mira, la verdad es que el... pues es que el twerk sí es perreo, perreo. O sea, es como el nombre feo de llamarle, pero pues sí es eso. Y el nombre, pues o sea, el nombre tal cual es twerk. Ok, ok. Pero por ejemplo, este... en el diccionario de Oxford nos dice que twerk significa contracción, torsión, movimiento de sacudidas. Sí. Lo que pasa es que la posición básica del twerk es en sentadilla, o sea, en cuclillas con los glutos hacia atrás. Y entonces hay que hacer la... Tornar rápido. Ajá. Movimiento rápido. Es rápido y es este... prácticamente meter, sacar, meter, sacar. Pero siempre casi todo es en sentadilla. Entonces, imagínate, ejercitas un montón, cuadriceps, femoral, espalda baja, glúteo. O sea, pompi, obviamente. Sí, todo va a estar. Es glúteo. Bíceps, tríceps, porque pues haces como el apoyo y luego hay movimientos en piso. Entonces también es como muchísima fuerza de abdomen, porque siempre hay que tener el abdomen contraído para poder... Que no te lastima. O sea, hay que cuidar muchísimo la técnica de todo. Ajá. Esa la cabeza, que no esté así como... Ya se me cayó la cabeza. Ajá, porque te lastimas, te puedes lastimar las vértebras. Entonces hay que cuidar muchísimo la técnica. No es... Se ve fácil, pero no es tan fácil. Ok, oye. Y aparte que esto ya lleva, o sea, décadas. O sea, no es como de que... Ay, porque ahorita empezó y estaré de... No, no, no. Que desde los noventas ya estaba en Estados Unidos. Sí, se baila ya desde hace mucho, pero más ahorita... Bueno, últimamente, en los últimos siete años, ha sido como el apogeo. Y ha sido como más... Que más chicas se animan a hacerlo. Claro, claro. Porque igual es como el pole. O sea, todo el mundo cuando empezó era como... Ay, no, ¿cómo voy a hacer eso? Claro. O sea, como que la gente, no sé por qué lo juzga... Mucho prejuicio. Ajá, lo juzga mal. Cuando en realidad el pole, por ejemplo, es súper buen ejercicio. Claro. O sea, necesitas muchísima fuerza de todo el cuerpo. Claro. O sea, si tú ves a la gente que lo practica, súper marcada. Súper fuerte. O sea, es como... Y estar esterilizada. Bueno, también. Ya, ya previviendo. Estilizada. Y todo, ¿no? Una fuerza, un carisma, un estilo. O sea, sí, es un trabajal. Y también, bueno, ahorita platicamos un poquito del pole. Pero, pero aparte, este, Lidia, mucho que se manejaba como en el hip hop y como en esta onda muy urbana en Estados Unidos. Y de repente como que el boom. Porque artistas como Beyoncé, como Kylie Minogue. No, ella no. Pero Miley, Miley Cyrus. O sea, como que ella fue como que el boom en los últimos años. Claro. Y también hay ya gente que se dedica a bailar twerk y de eso vive. O sea, ya es tanto el boom del twerk que hay gente que se dedica a eso y de eso vive. O sea, no hacen otra cosa más que bailar twerk. Bailar y bailar. Y que a gusto bailar y bailar. Sí, mamá, pues qué padre. Oye, sí, ¿no? Y también este Rihanna. Solo que no me dejaron poner todos los videos que te traía. Yo quería hacer todas nuestras secciones en todas del día. Pero bueno, este, y es de cuando cuando salió este video de Rihanna, no sé si te acuerdas. La de porera, porera. Ajá. O sea, es casi no metal. Porera, porera. Que más es como de la banda. O sea, de que ves el video por el baile, ¿no? Sí. Tanto por la canción. Y estás viéndolo. Yo la primera vez que lo vi, o sea, como que estaba así en shock. Igual que esta, esta chica, ¿cómo se llama? Esta, también la morena. Morena de así extensiones y uñas. De Anaconda. Anaconda. Ah, Nicki Minaj. Sí. Eh, no, ¿qué cosa? O sea, la verdad es que está bien fuerte. Yo cuando lo vi, o sea, quedaste como asustada y no lo puedo creer. Pero, o sea, yo cuando comprendes que es toda una disciplina y que no es, o sea, nada más como de, ay, pues ahí está, y muy sensual. Bueno, sí, pero hacerlo, a ver, hazlo. Sí, no, no, no es cualquier cosa. La verdad es que tienes que cuidar mucho, este, técnica. Te digo, siempre les digo, hay que cuidar la técnica. Porque cualquier persona puede ver videos en internet y decir, ah, pues no está. Un tutorial. Ajá. O cualquier video decir, ah, sí, yo. Pero no, o sea, tienes que cuidar la postura, tienes que checar, por ejemplo, tu bloqueo. O sea, todo. Tienes que checar para no lastimarte rodillas, para no lastimarte espalda, verte, o sea, todo. La verdad es que es importante que si lo van a hacer, vayan con alguien que sepa hacerlo. Que sepa hacerlo. O sea, no es nada más hacerlo por hacerlo y perrear por perrear y me voy al antro y aquí voy a aprender. O sea, sí, es una disciplina que requiere estudio, análisis para poderte poder. Sí, de cuerpo, o sea, de saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a hacer para que no te lastimes. Claro, claro. Y entonces fue este boom y todos, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Tú, ¿cómo te, cómo dijiste? Quiero aprenderlo, pero no solo quiero aprenderlo, quiero enseñarlo, transmitirlo. ¿Cómo fue? Pues mira, la verdad es que fue viendo justamente cuando empezó todo el boom que salió esta chica, Lexi, Lexi Pantera. Ah, ok. Fue el primer video de Twerk que vi y dije, ay, qué padre, o sea, está. Y entonces luego ya dije, ¿podré? Ajá. Y pues intenté primero como que sola, ¿no? Porque imagínate estar, pues, en público y decir, y si no me sale, ¿qué van a decir? Claro, ajá. Y entonces ya dije, ah, pues sí, medio me sale y seguí viendo videos y seguí, este, como intentando hacerlo yo. Ah, movimientos. Y luego ya, este, encontré, dije, ok, quiero, me interesa mucho y quiero saber exactamente qué es lo que tengo que, lo que se tiene que saber, lo que tengo que saber para, para hacerlo primero bien yo y después ver si lo puedo transmitir. Ok. Entonces busqué una certificación, o sea, bueno, investigué, dije, ok, se tiene que estudiar para esto, ¿qué tengo que hacer? Ok, ajá. Y entonces ya encontré una certificación en Guadalajara el, en el 2018. El año pasado. El año pasado. Y me certifiqué, este, fueron tres días de certificación. Son 36 horas de certificación y es como que tú, has de cuenta, 34 prácticas y dos teóricas. O sea, por ejemplo, tú, o sea, no es como que llegas a la certificación y tú estás en ceros, no. ¿Tú ya vas con todo el conocimiento previo? Sí, sí puedes ir en ceros, o sea, ahí te enseñan movimientos básicos, o sea, como la, lo básico de la, de la anatomía para que puedas, este, saber cómo llevar a cabo los movimientos y todo eso. Ok. Y te enseñan como también algo de nutrición, algo de, hasta de derecho para que si vas a poner un estudio. Claro. Sepas cómo hacer tu proceso, como de darte de alta en lazo. O sea, es todo, todo. Fue como todo un, un conjunto de cosas muy padre. Y fueron, te digo, 36 horas y pues el examen, ¿no? El examen práctico. ¿Y cómo es el examen? No, el examen práctico fue. Padrísimo, yo me imagino, la tensión, el nervio, todo. Sí, fue muy. ¿Era hacer un show o qué? Sí, fue hacer un show en una, en una plaza, en un mall, en un restaurante, en un mall, pero pues había como que la gente va a eso, porque aparte el lugar era como de, de danza árabe y de otro tipo de bailes y entonces fuimos para allá y cada quien presentaba. presentaba como que una coreografía. Pero la verdad es que en 36 horas que tienes de, o sea, de tan intenso, tan intenso, no tienes tiempo de preparar una coreografía, entonces básicamente tienes que ir a improvisarla. Entonces, me acuerdo que la maestra sacó, rifó los lugares y dijo, ah, no, pues Lidia le toca primero y yo, no, la primera. Qué nervios. Entonces, pues la verdad es que sí llegué hasta con unos drinks encima, porque si no. No te desinhibes. No. Pues porque es mucha la tensión de que sabes que la gente te está viendo a ti. Y te va a dar algo. Y te vas a salir primero tú. Y tú vas a ir a la vista y 80 mil ojos ahí viéndote. Pero bien, estuvo padre. O sea, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo, estaba muy borracha. Hasta que ya, hasta que ya se terminó y se me como que, ya se me bajó luego, luego. No, es que te gana la adrenalina y ya estás así como nublada, ¿no? Sí, pero bien, bien, la verdad estuvo muy padre. Y después de eso, este año tomé una certificación. Estuvo muy padre porque es una chava española, pero es una eminencia del tour. O sea, si estás en el mundo del tour, la conoces. O sea, se llama Johanna Almagro y es española y da como workshops y talleres en todo el mundo. Entonces, le tocó la gira por México. Padrísimo. En este año, pues estuvo en León, en San Luis Potosí, en Morelia, en Toluca. Así, un montón de eso, súper padre. Entonces, dije, no, ¿cuándo voy a tener la oportunidad de tomar una clase con ella? Otra vez, dije, tengo que ir. Entonces, me fui con ella el 28 de septiembre a León. Y, pues muy padre. La verdad es que es una oportunidad que no puedo, o sea, que si estás en esto no puedes dejar pasar. O sea, tener un certificado firmado por Johanna Almagro, o sea, no... Es garantía de calidad. Sí, o sea, no cualquier persona lo tiene. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida de... Y lo tienes tú, Lidia. Solamente tú lo tienes. Sí, aquí en Guanajuato sí, por lo menos. Padrísimo. Está súper padre. Oye, tenemos que hacer una pausa, pero rápidamente indícanos en dónde te encontramos. Mira, tengo mis redes sociales, tengo Instagram, mi Instagram que es arrobalidiagram, con doble clases y eso, es Twerk Fitness con Lidia. Ahí también posteo cosas de... O sea, videos e información de las clases y de eventos que me van saliendo. Entonces, por ahí. Perfecto, perfecto. Oye, Lidia, pues seguimos platicando de este tema, seguimos viendo tus videos, cómo son tus clases. Vamos a ver un poquito de otras disciplinas, como el pole dance, y cómo son los prejuicios cuando se habla de esto, cómo es hacerlo en Guanajuato, que no es una cosa sencilla. Entonces, vamos a platicar de eso y muchas cosas más. No le cambien, regresamos en Reflejos de mi Estado.